He decidido seguir a Cristo Por San Francisco sin retornar La cruz delante y el punto atrás Siempre en camino de mi Señor Siempre adelante sin retornar Sin retornar, sin retornar He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo Por San Francisco sin retornar En el Evangelio tengo por norma A Jesucristo como venida Para San Francisco como venida Sin retornar, sin retornar He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo Por San Francisco sin retornar Francisco pobre, obelito y puro Francisco libre y despendido Francisco alegre, quiero engadear Quiero engadear, quiero engadear He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo Por San Francisco sin retornar Goado seas, Lo hagas a Virgeno en la��를 Por San Francisco en el Evangelio Gran, gigante y despendido Abr Dangaleteol Yo con Francisco hay un gran gare Bendito played anruación Francisco, quiero cantar Francisco francisco, quiero cantar Francisco 1518 Crámencio skip Francisco 1518 F印象 Yo con Franciscocero, quiero cantar Francisco Juan!!! Juan Abdul-Vpf moo2021 Life estatein скim Bangal profile contento de vivir a Cristo por San Francisco sin retornar por San Francisco sin retornar por San Francisco sin retornar sin retornar por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Oración de San Francisco ante el Cristo de San Damián Sumo glorioso Dios ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta esperanza cierta y caridad perfecta sentido y conocimiento Señor para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento Oración de San Juan Pablo II San Francisco de Asim Oh San Francisco que recibiste los estigmas y la verna el mundo tiene nostalgia de ti como ícono de Jesús crucificado tiene necesidad tu corazón abierto a Dios y al hombre de tus pies descalzos y heridos en tus manos traspasadas e imploraste tiene nostalgia de tu voz débil pero fuerte en el poder del Evangelio ayuda a San Francisco a los hombres de hoy a reconocer el mal del pecado a buscar su justificación en la penitencia ayúdanos a liberarse también de la estructura del pecado que oprime a la solidaridad actual reaviva en la conciencia de los gobernantes la urgencia de la paz en las naciones y en los pueblos influyen en los jóvenes tu durancia de vida capaz de contratar las insidias de las múltiples culturas de muerte a los confedidos por cualquier tipo de maldad conceda Francisco tu alegría de saber perdonar a todos los perjudicados por el sufrimiento el hombre y la guerra abren de nuevo de las puertas de la esperanza amén lectura del primer día aunque Francisco animaba con todo su empeño a los hermanos a llevar una vida sobria sin sin embargo no era partidario de una severidad intransigente es decir una vida sin misericordia prueba de ello es el siguiente hecho cierta noche un hermano que ayunaba hacía varios días se sintió atormentado con un hambre tan terrible que no podía estar tranquilo dándose cuenta San Francisco llamó al hermano le preparó la mesa con alimentos y para evitarle toda posible vergüenza comenzó el mismo a comer invitándole dulcemente al hermano que sufría que también el comía venció el hermano su vergüenza y tomó el alimento necesario sintiéndose muy confortado porque gracias a la prudente acción del santo había superado su desvanecimiento corporal y además había recibido un gran ejemplo de edificación a la mañana siguiente el varón de Dios Francisco llamó a sus hermanos y les contó lo sucedido aquella noche añadiendole esta prudente recomendación hermanos que les sirva de ejemplo en este caso no tanto el alimento sino el amor reflexión les enseñó además a guardar la discreción como reguladora de las virtudes pero no la discreción que sugiere la carne sino la que enseñó Cristo un verdadero ejemplo de perfección reflexión San Francisco se esforzó se esforzó mucho por ser fiel a Jesús haciendo oración dando gracia por todas las cosas recibidas de parte de Dios y también practicando la justicia con quienes el Señor le había regalado para vivir justo la vida en fraternidad Francisco era exigente consigo mismo y bondadoso con las demás esta es una muestra de la justicia que descubrirá el Señor y que debía practicar con sus hermanos así lo afirma la lectura que acabamos de escuchar imaginémonos que Francisco de Asís un joven después de tenerlo todo quiso seguir al Señor que lo llamaba y decidió dejarlo todo y que quería ser fiel a ese llamado por eso su vida era permidencia y oración hacia el árbol cayudo porque decía que también Cristo lo hizo y él quería hacer lo mismo en una oración tal como escuchamos un hermano que también ayunaba sintió hambre ese deseo tan natural de comer de ingerir alimentos para recobrar las fuerzas y con toda la profundidad que San Francisco vivía a su vida su devoción y empeño no fueron obstáculos para dejar de lado su alumno y acudir al llamado de su compañero es una verdadera renuncia de sí mismo en bien de un hermano que tiene su fundamento en el amor tal como lo dice ahora a nosotros hermanos que nos sirva de ejemplo y el amor esta hermosa historia nos ayuda a descubrir que nuestra justicia debe estar fundamentada en el amor para que sea verdadera justicia evangélica de la misma manera que la practicó Cristo dando cada hombre y mujer lo que necesitaba atendiendo las necesidades del prójimo que también a nosotros nos sirva de enseñanza este pasaje para estar atentos a lo que el amor nos exige a cada uno sea en el hogar o en el trabajo o en la iglesia o en la calle en nuestra familia y con nuestro vecino practicar la justicia misericordiosa que Jesús nos dio a conocer oración en honor a las llagas de San Francisco gloriosísimo protector y padre mío San Francisco a ti acudo implorando tu poderosa intersección para entender el amor que Dios nuestro Señor te manifestó al martirizar vuestra carne y vuestro espíritu tus llagas son cinco focos de caridad divina cinco lenguas que me recuerdan las misericordias de Jesucristo cinco fuentes de gracia celestiales que el creador te confió para que las distribuyas entre tus temoros oh santo amabilísimo pide por mí a Jesús crucificado una chispa del fuego que ardía en tu alma aquel día dichoso en que recibiste la seráfica crucifixión a fin de que recordando tus privilegios sobrenaturales imite tus ejemplos y siga tus enseñanzas viviendo y muriendo amando a Dios sobre todas las cosas Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros a tu reino hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras leyes como también nosotros perdonamos salud a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo como en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga ser tu voluntad de la tierra como en el cielo damos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres 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 fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los creadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los creadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre con los hijos de los siglos Amén Oración Serápico Padre mío, San Francisco pobre y desconocido de todo y por eso engrandecido y favorecido de Dios porque te veo tan rico en tesoro divino vengo a pedirte limosna dámela generoso por amor al buen Jesús y a nuestra madre la Inmaculada Virgen María y por el voto que hiciste de dar por su amor todo lo que se le pidiese por amor a Dios, te ruego que me obtenga dolor de mis pecados la humildad y el amor a tu pasión conformidad con la voluntad de Dios prosperidad para la iglesia y para el Papa exaltación de la fe construcción de la herida y de los infieles conversión de los pecadores perseverancia de los justos y eterno y eterno descanso de la alma de los purgatorio te lo pido por Dios así sea en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén que me haces aquí en tu presencia glorioso por siempre Señor que me haces aquí a tu lado sintiendo tu paz y tu amor Padre hermoso eres Señor tú no tienes comparación quiero quiero demanecer por siempre en tu amor que pienses de aquí en tu presencia glorioso por siempre Señor que pienses de aquí a tu lado sintiendo paz y tu amor cuán hermoso eres Señor tu amor tú no tienes comparación comparación quiero permanecer por siempre en tu amor con todo con todo mi corazón te adoro Señor con todo mi corazón mi corazón te adoro Señor con todo mi corazón te adoro te adoro Señor con todo mi corazón te adoro Señor 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 te adoro te adoro te adoro te adoro te adoro que pienses de aquí en tu presencia te adoro te adoro te adoro te adoro